Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esa noticia los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mudo y oídos de lo que yo escuché Mandaron traer al mudo y oídos de lo que yo escuché ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué es el delito? ¿De qué los acusan? Que se cuiden todos Eh, ahí viene el mudo Esos rebeldones Eh, ahí viene el mudo Esos periodistas Eh, ahí viene el mudo Esos locutores Eh, ahí viene el mudo Esos santaneros Eh, ahí viene el mudo Esos estudiantes Eh, ahí viene el mudo Eh Eh, ahí viene el mudo 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 Gracias por ver el video.